Ella es toda la quita pero está ronciada Y ese dato es el de vídeo, mi hijo, como si recién Y ese narca es tuyo, es fino y la tengas que apretar Yo soy Teteo, si en contra de ese culo yo tengo que declararte Yo soy Teteo, baby me pone como un vacuido A doscientos millas yo bajo por ti De california a bequilla por ti Me puse rojo cuando te vi sin alguien Hay una foto de nosotras liqueadas Y aunque podamos ganar sin preocuparme Yo te quite la combi de chandall Tú más quitaste el agua y tío el mar Y ese culito a Versailles Ahora le gusta un tolicine a Versailles Ahora le gusta ese vintage Yeah, yeah Siempre te pasa en mi mente Yeah, yeah Ya va siendo horas de comerte Yeah, yeah Yeah Ella es toda la quita pero está ronciada Y ese dato es el de vídeo, mi hijo, como si recién Y ese narca es tu vida es fino y la tanga es el que apretar Yo soy Teteo, si en contra de ese culo yo tengo que declararte Yo soy Teteo, wow Yo soy Teteo, yeah Uh, cómo se me gusta Y ese insecto éste vino como si recién Y ese naga es tuyo al fin, no hay la tanga de capreta Yo soy Teteo, sin contra de ese culo yo tengo que declararte Yo soy Teteo